Y a bailar todo el mundo compadre Yo me enamoré, allí en Navarrete Yo me enamoré, allí en Navarrete Y una muchachita, tuve mala suerte Y una muchachita, tuve mala suerte Tuve mala suerte, y una muchachita ¡Enviene el mundo compadre! Y la gente de Monty Urbano ¡Qué, qué! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué duro! ¡Uh-ha! ¡Van, van, van! ¡Ay! ¡Dale, la! ¡Ve banal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bú! Y voy a volver, porque ella está sola Y voy a volver, porque ella está sola El hombre cobarde, no sube a la gloria El hombre cobarde, no sube a la gloria No sube a la gloria, el hombre cobarde Sonando con conciencia Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Son el tribe, Vargas Fierta Junior Cabrera Ay, ¿cómo es? Richard AM, AM Siempre, siempre Por orillas Me dieron consejo Que no vuelva más Me dieron consejo Que no vuelva más Esa muchachita No me quería nada Esa muchachita No me quería nada No me quería nada No me quería nada Esa muchachita Pero bueno, muchachita Mueve la colita, mami Ahí Y mira como suena Mitre Fantástico Sonando bonito Suelta Suelta, mami Y dice así, Fefo Fefo la voz Y dice así Mira que swing Mira que swing Tiene esa negra Mira que swing Tiene esa negra Tanto cintura Esa morena Tanto cintura Esa morena Tiene esa negra Pero bueno, mami Dale cintura Y como dice Richard Tamora De gracia Tiene Cintura Y de reversa Y de reversa Nos fuimos otra vez Que, que Oye, Fefo Dísela Y vamos a meterle el corillo A esa negra que está ahí Sí, que está buenísima ¿Cómo que dice? Dice así Mira que swing Tiene esa negra Mira que swing Tiene esa negra Tiene esa negra Tiene esa negra Tanto cintura Esa morena Tanto cintura Esa morena Tanto cintura Diablo Y te mira que Que swing Que swing Urbano yo Urbano mami Oye Junior Cabera Y acecha Porque le pagan Bueno a Oscar Ponga Suéltalo chulo Un saludo Tiene esa negra Esa es mi oído ¡Gracias! ¡Gracias!